Hola, muy buenas, este es la cocina de Manuel Barrao, primer programa de gaño, nos vemos un poquito tarde, entre vacaciones y hemos descansado un poquito, y este año vamos a empezar con un platito de pasta, en este caso unos raviolis, son de compra, hay que decirlo, también hacemos pasta casera, pero bueno, en este caso yo para que os sea más cómodo siempre os enseño con algo que podéis coger fácil vosotros, en este caso nosotros es una marca que se llama Rana, que es una marca italiana bastante conocida, pero bueno, tenéis pasta fresca, tenéis pasta congelada rellena, o incluso pasta seca, la receta os valía para cualquier tipo de pasta, nosotros lo vamos a hacer en este caso con una pasta rellena de gorgonzola, queso gorgonzola, y muy sencillito, agua hirviendo con sal, hay que cocer el tiempo que nos ponga el fabricante, en este caso de comprarlo, unos 2, 3, 4 minutos, depende de cada fabricante, yo hasta la cuezo unos 3 minutos aproximadamente, lo digo para que no, vamos a abrirlo con más cuidadito, bueno, ya lo tenemos, lo echamos en agua hirviendo con sal, que ya la tengo ahí preparada, y os explico enseguida el resto de la receta, fijaros, puesto unos 3 minutitos, le vamos a dar a tiempo, lo revolvemos un poquito, una escurridera para luego recogerlos, ya preparada, esto lo quitamos, y lo vamos a hacer, como ya estamos en Teruel, y sabéis que somos uno de los territorios más troferos de toda Europa, no solo de España, 70% de la trufa de España sale de aquí, creo que de Europa, los franceses, la famosa trufa negra del Perigord, la mayoría de Teruel, que lo sepan también, lo digo porque aquí se compra más barata que en Francia, y es la misma, y seguramente nos ayuden más a nuestra provincia, y muy sencillita, la vamos a hacer con una crema, en este caso una crema con bacon, como sería una carbonara, sal y pimienta, le vamos a dar un toquecito de romero y de trufa rallada, ya veis que de ingredientes son muy sencillitos, lo único la trufa que es más difícil de encontrar, pero que en un momento dado sin trufa también estaría muy rico, incluso podéis utilizar algún sucedáneo tipo tartufos o cosas así, no soy muy amigo, pero bueno, tenéis esa opción que es más fácil de encontrar, el bacon, tenemos unas cuantas láminas, hacemos unas tiras o lardones, que les llaman también en la zona de Huesca, más por aquí por Aragón, en Huesca le llaman lardones a estas tiritas, las típicas tiras de bacon, ¿no? Esto lo tenemos cociendo, lleva un minutito, y vamos a encender este otro fuego mientras, y sencillito, vamos a echar un chorrito de aceite del Bajo Aragón, no mucho, porque con la nata se nos puede cortar, si lleva exceso de grasa, pero un poquitín para que nos ayude a sofreír el bacon, mientras tanto esto, que se nos vayan acabando de cocer, que van a su marcheta, que se nos coja un poquito de calor la sartén, soltamos un poquito el bacon para que no se nos haga muy pegadito, y lo introducimos, simplemente que vaya sofriendo un pelín, como ya va cocido, hay quien le gusta hacerlo muy dorado, hay menos, eso ya al gusto de cada uno, hay incluso que lo ponen crudo, a mí en crudo, yo prefiero darle un toquecito de fuego, y de verdad, mira, nos vamos a guardar, ya que ha venido muy bonito el romero, vamos a guardar un par de ramitas para decorar en el plato, y con una ramita así suficiente para darnos sabor, no necesitará nada más, con esto va a saber muchísimo a romero ya, la incorporaremos, voy a coger una palita de madera para remover un poquito, esto que siga hirviendo, cuando vemos que hierve muy fuerte ya lo podemos bajar, para que no se nos rompan con los borbotones, y sofreímos un minutito, acá me da el mango, así de izquierdas para remover, y fijaros, simplemente que sofría nada, que coja un poquito de calor, que atempere, y como aún tenemos un minutito más de margen, para la pasta le vamos dejando que sofría, la trufa la incorporaremos en el último momento, ya sabéis que es muy aromática, y si la incorporamos muy pronto se nos va a ir el sabor, entonces nos interesa que nos huela mucho, entonces la pondremos siempre en última instancia sobre el mismo plato, y perfecto, y fijaros, simplemente que coja, que se vuelva la grasa un poco traslúcida, que os suelte un poquito ese exceso de grasa que tiene el bacon, y se atempere un pelín, y sencillito, vamos a incorporar, vamos a darle un poquito de marcha, los 100 mililitros de nata, mientras acaba de cocer medio minutito que nos queda de la pasta, y así la podremos quitar y trabajar un poquito más cómodos, y fijaros, simplemente le llevamos a ebullición, un poquito de sal fina, no demasiada, puesto que nos va a venir ya con la misma sal también de aquí, y un poquito de pimienta recién molida, y nos cumplen ya los labioles, voy a decir espaguetis, pero bueno, espaguetis también estarían buenos, vamos a apagarnos un juguetico, y trabajamos aquí mismo, y fijaros, un minutito que ha estado hirviendo más o menos, le vamos a poner un poquito más de pimienta, pero un poquito flojo, y a mí me gusta el aroma que deja con la nata, porque está muy rica, fijaros, prácticamente ya casi casi lo tenemos reducido, al ser poquita cantidad y una sartén muy amplia, nos va a evaporar muy rápido, y los labioles los tenemos ya perfectos, los vamos a escurrir bien escurridicos, entonces ahora los recogemos, los incorporamos en la crema de romero y bacon, y esto, con el puchillico que queman un poquito, aquí, y mientras, los dejamos un minutito, dos minutitos, que cojan un poquito el sabor de la misma crema, y que se nos reduzca un poquito la salsa, para que se nos quede más espesita, y se nos pegue mejor a los raviolis, nos iremos volteando un poquito, con cuidado, porque se rompen muy fáciles, son muy frágiles, si los pasamos un minuto de cocción o dos, se nos romperán, así que es importante seguir bien el tiempo de cocción, y luego no removerlos demasiado, como un minutito, lo veis que la salsa ya se nos pega muy bien en la cuchara, y empiezo a hacer unas burbujas más gorditas, pues la tenemos preparada, esto dejo aquí, y ahora ya pues a emplatar, sencillito, vamos a poner en este caso un platito hondo, nos iremos colocando los raviolis en la base, en este caso vamos a poner cinco, que aquí hay para dos raciones, más o menos, sabéis que es una pasta que parece que no, pero llena bastante cuando la comemos, un poquito de la crema de bacon y romero, donde podríamos incluso haber echado un pelín más, si hubiéramos querido de nata, para dos raciones, o a mí me gusta mucho echarle medio cacito de caldo, un poquito de caldo de pollo, y le da un sabor buenísimo en la nata también, vamos a quitar este trocito que queda feo, y una vez lo tenemos, sencillo, rallamos un poquito más de trufa por encima, ahora es el momento donde nos va a subir todo el aroma, con la temperatura, y donde esto lo tendríamos que hacer, al ser posible, a la vista del comensal, si es posible delante, cuando ya te lo vas a comer tú mismo, para coger todo el aroma bien, y una vez lo tenemos, quitamos este poquito, decoramos con las ramitas de romero, y eso nos falta, un buen trocito de pan, y a comer, ya veis que empezamos, con uno de los mejores productos, que tenemos en Teruel la temporada, con la trufa, que ahora la iremos usando unos días, que hasta marzo la tenemos, la iremos utilizando más a menudo, y nada, os animo a cocinar este 2020 también, y que paséis muy buenos días, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!